Yo, ¿lo puedo mover tantito? Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. El idioma es un elemento fundamental para manifestar el sentido de pertenencia y orgullo por nuestras raíces y nuestro trabajo en la legislatura es el de procurar su preservación y promoción de esos idiomas y particularmente de la lengua maya. En la actualidad se busca revitalizar la lengua por medio de diversas acciones, como la que hoy se pone a consideración de este honorable pleno legislativo, cuyo objetivo es que las universidades e instituciones de educación superior se enseñe a hablarla y que quien la aprenda se convierta en un monitor que pueda reproducir su aprendizaje con nuestras niñas niños y adolescentes en las comunidades, en donde hoy se pierde por falta de mayaparlantes que puedan enseñarla. Esta tarea es vital porque con una palabra que vayan aprendiendo todos los días a la semana, tendrán cinco o siete que les permita formular oraciones y también comprender el contexto en el que se desarrolla la lengua maya y con esto evitar su desaparición. Y también se busca que en los medios de comunicación y las artes se conviertan en herramientas para evitar a la juventud, para invitar a la juventud de las comunidades a que se mantengan su idioma materno, que le den la importancia a poder comunicarse a través de él y que se retome el orgullo de hablar la lengua maya. De modo que la intención no es sólo que las personas vayan conociendo, sino que comprendan sus orígenes culturales. El pueblo maya es una cultura viva que sufre cambios y se va adaptando. Es por esa razón que siempre se debe trabajar para fortalecer y reconocer a las comunidades. En ese sentido, resulta vital que sean autogestivas para la conservación de sus tradiciones y su lengua. Es necesario comprender los procesos de aprendizaje de cada pueblo e invito a la sociedad que no es mayablante a involucrarse cada vez más, ya que las poblaciones mayas son participativas, pero sobre todo son solidarias. Quiero agradecer a mis compañeras y compañero diputado pertenecientes de la Comisión de Cultura por su sensibilidad para impulsar esta iniciativa y a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología por su estudio, análisis y dictamen que hoy pone a nuestra consideración y para el cual les pido su apoyo. De igual manera, reconozco el papel que están jugando nuestras universidades e instituciones de educación superior por su permanente trabajo en pro del rescate, promoción y divulgación de la lengua maya en Quintana Roo y su compromiso de seguir fomentando la lengua, de transmitirla y de enseñarla a más gente, ayudando así a que esta forma de entender el mundo y de comunicarse siga viva. Es cuanto.